Exprima la mitad de un limón y la mitad de una lima para agregar a la mezcla de tomate. Por último, combina el tazón de aguacate con el tazón de tomate y mezcle. Para los chips de tortilla, pongo algunas tortillas de harina en el horno para secarlas. A continuación, cortélos en rodajas pequeños. Lene la base de una sartén con aceite y colojo en el ojo de la estufa. Ponga unas rebandas de tortilla en la sartén a la vez para que puedan cocinar. Finalmente, cuando estén listos, puedes sacarlos.